¿Qué pasaría si tu cereal favorito para el desayuno estuviera diseñado para engancharte, como si fuera una droga? Prepárate para alarmarte mientras profundizamos en la inquietante verdad que la compañía de cereales no quiere que sepas. Las compañías de cereales nos bombardean con mensajes de salud, pero muchos cereales están cargados de azúcar y aditivos poco saludables, preparándote para antojos y bajones de energía. Las compañías de cereales utilizan estrategias de marketing sofisticadas para hacer que sus productos sean irresistibles, creando una asociación emocional positiva con elecciones poco saludables. Los niños son los principales objetivos de las campañas de marketing manipuladoras, lo que lleva a hábitos alimenticios poco saludables, de por vida y un mayor riesgo de enfermedades crónicas. La naturaleza adictiva de muchos cereales para el desayuno no es accidental. Es una fórmula cuidadosamente calculada diseñada para que vuelvas por más. El subidón de azúcar de los cereales desencadena una oleada de dopamina, creando un ciclo de antojos y dependencia que te mantiene enganchado. Más allá del azúcar, los cereales están cargados de sabores, colorantes y conservantes artificiales, todos diseñados para realzar el sabor y hacer que vuelvas por más. Las implicaciones para la salud a largo plazo del consumo de cereales adictivos incluyen un mayor riesgo de resistencia a la insulina-diabetes tipo 2 y enfermedades cardiovasculares. Conoce a Laura, que pensaba que estaba tomando decisiones saludables con su tazón diario de cereal, solo para descubrir que estaba erosionando su salud desde adentro. La historia de Laura es una cruda representación de una creciente crisis de salud alimentada por nuestra adicción a los alimentos procesados, particularmente aquellos comercializados como opciones saludables para el desayuno. La historia de Laura es un poderoso recordatorio de que nuestras elecciones dietéticas tienen un profundo impacto en nuestra salud en general. Y es hora de priorizar los alimentos integrales y sin procesar. Redefiniendo el desayuno, una base para la salud. Durante demasiado tiempo el desayuno ha sido secuestrado por la industria de alimentos procesados, vendiendo cereales azucarados y carbohidratos refinados disfrazados de opciones saludables. Es hora de reclamar nuestras mesas de desayuno y redefinir lo que significa comenzar el día con una alimentación que apoye nuestra salud y bienestar a largo plazo. Imaginen un desayuno que no solo satisfaga sus papilas gustativas, sino que también proporcione energía sostenida. Equilibre los niveles de azúcar en la sangre y nutra su cuerpo con nutrientes esenciales. Esto no es una fantasía. Es el poder de los alimentos reales e integrales que priorizan la calidad sobre la conveniencia. Alejarse del ciclo adictivo de los cereales azucarados requiere un cambio de mentalidad. Una decisión consciente de priorizar nuestra salud sobre el atractivo de la conveniencia y la gratificación instantánea. Se trata de comprender que la verdadera nutrición proviene de alimentos reales e integrales que proporcionan a nuestros cuerpos los componentes básicos que necesitan para prosperar. Esta transición puede parecer desalentadora al principio, especialmente si está acostumbrado a la facilidad y familiaridad de las opciones de desayuno procesadas. Pero tengan la seguridad de que adoptar una rutina de desayuno más saludable es más fácil de lo que piensan. Comiencen incorporando pequeños cambios gradualmente, experimentando con diferentes sabores y texturas hasta que encuentren lo que mejor les funcione. El poder de las proteínas y las grasas saludables. Una de las maneras más efectivas de liberarse de los antojos de azúcar y las caídas de energía asociadas con los cereales azucarados es priorizar las proteínas y las grasas saludables en su desayuno. Estos macronutrientes esenciales no solo proporcionan energía sostenida, sino que también ayudan a regular los niveles de azúcar en la sangre, manteniéndote sintiéndote lleno por más tiempo y reduciendo la necesidad de comer bocadillos poco saludables durante la mañana. Piensen más allá de los alimentos básicos tradicionales del desayuno y exploren nuevas posibilidades. Los huevos, una fuente inagotable de nutrientes repleta de proteínas, grasas saludables y vitaminas y minerales esenciales, son una opción versátil que se puede preparar de innumerables maneras. Ya sea que los prefieran revueltos, escalfados o fritos en un poco de aceite de oliva o aceite de aguacate, los huevos son una forma segura de comenzar el día con un impulso de proteínas. El aguacate, otra opción rica en nutrientes, es rico en grasas monoinsaturadas saludables para el corazón, fibra y potasio. Agreguen rebanadas de aguacate a sus huevos, úntenlo en pan tostado integral o mézclenlo en un batido para obtener un desayuno cremoso y satisfactorio que los mantendrá con energía durante horas. No tengan miedo de ser creativos y experimentar con diferentes combinaciones de sabores. Agreguen una pizca de hojuelas de chile para darle un toque de picante, un chorrito de jugo de limón para una explosión de frescura o un puñado de hierbas frescas para un toque aromático. Las posibilidades son infinitas cuando se acepta la versatilidad de los alimentos reales e integrales. La abundancia de la naturaleza. Abrazando los alimentos integrales. Más allá de las proteínas y las grasas saludables, un desayuno verdaderamente nutritivo también debe incorporar una variedad de frutas, verduras y granos integrales coloridos. Estos alimentos ricos en nutrientes proporcionan vitaminas, minerales, antioxidantes y fibra esenciales, lo que respalda la salud y el bienestar en general. Las frutas, los dulces de la naturaleza, están repletas de sabor, antioxidantes y dulzura natural. Agreguen un puñado de bayas a su yogur o avena, corten un plátano en rodajas sobre su tostada o disfruten de una fruta al lado para un comienzo refrescante y nutritivo del día. Las verduras a menudo pasadas por alto en el desayuno pueden agregar un impulso de sabor, fibra y nutrientes a su comida de la mañana. La espinaca, la col rizada u otras verduras de hoja verde se pueden incorporar fácilmente a los batidos o huevos revueltos. Los tomates, los champiñones y las cebollas se pueden saltear y servir junto con sus huevos o tostadas de aguacate. Los granos integrales, a diferencia de sus contrapartes refinadas, proporcionan fibra, vitaminas B y minerales. Elijan pan integral para sus tostadas, opten por avena cortada en acero o enrollada en lugar de avena instantánea o experimenten con otros granos integrales como la quinoa o el mijo para un tazón de desayuno cálido y reconfortante. Recuerden, la clave es crear un desayuno equilibrado y satisfactorio que disfruten y que se adapte a su estilo de vida. No tengan miedo de experimentar, ser creativos y lo más importante, escuchen las señales de su cuerpo. La manipulación va mucho más allá de los eslóganes pegadizos y los envases coloridos. Se sabe que las compañías de cereales, con sus grandes bolsillos e intereses creados, influyen en la investigación científica para pintar sus productos de manera favorable, incluso si eso significa distorsionar la verdad. Esta manipulación de la evidencia científica es un flagrante desprecio por la salud pública, priorizando las ganancias sobre el bienestar de millones. Una de las tácticas más comunes empleadas es financiar estudios de investigación sesgados. Al financiar selectivamente estudios que probablemente produzcan resultados favorables, las compañías de cereales pueden crear un conjunto de evidencia científica que respalde sus afirmaciones de marketing, incluso si estas afirmaciones son engañosas o completamente falsas. Esta manipulación de la investigación socava la integridad de la ciencia y erosiona la confianza pública en las recomendaciones de salud. Además, estas empresas a menudo emplean empresas de relaciones públicas para dar un giro a los resultados de la investigación a su favor. Destacan estudios aislados que respaldan sus afirmaciones mientras minimizan o ignoran un conjunto más amplio de evidencia que contradice su narrativa. Esta selección de datos crea una percepción distorsionada de la ciencia y engaña a los consumidores para que crean que estos cereales azucarados son parte de una dieta saludable. Las consecuencias de esta manipulación científica son de gran alcance. Los consumidores, bombardeados con información contradictoria, quedan confundidos e inseguros sobre qué creer. Esta confusión crea un entorno donde las elecciones poco saludables se justifican fácilmente, perpetuando un ciclo de malos hábitos alimenticios y contribuyendo a la creciente epidemia de enfermedades relacionadas con la dieta. El verdadero costo de estas prácticas engañosas se extiende mucho más allá de la carga financiera de los costos de atención médica asociados con las enfermedades relacionadas con la dieta. Es un costo medido en la erosión de la confianza pública, la explotación de poblaciones vulnerables y la perpetuación de un sistema alimentario que prioriza las ganancias sobre la salud. Cuando las corporaciones poderosas manipulan la ciencia y explotan la confianza del consumidor para su propio beneficio financiero, crean un sistema donde las elecciones saludables se vuelven cada vez más difíciles de tomar. Esto no solo socava la salud individual, sino que también tiene implicaciones sociales más amplias, lo que contribuye a una disminución del bienestar y la productividad en general. La buena noticia es que la conciencia está creciendo. Los consumidores se vuelven cada vez más inteligentes, exigen una mayor transparencia de la industria alimentaria y buscan fuentes confiables de información para guiar sus elecciones dietéticas. Este cambio en la conciencia del consumidor está impulsando una demanda de mayor responsabilidad y un movimiento hacia un sistema alimentario que priorice la salud y el bienestar. Es hora de responsabilizar a estas corporaciones por sus prácticas engañosas y exigir un estándar más alto de conducta ética. Merecemos acceso a información precisa y un entorno alimentario que apoye, en lugar de socavar, nuestros esfuerzos por vivir vidas más saludables. El poder para cambiar el sistema reside en nuestra conciencia colectiva, nuestras elecciones informadas y nuestra demanda inquebrantable de un sistema alimentario que priorice nuestra salud y bienestar por encima de todo. Mientras que la industria alimentaria moderna ha estado impulsando agresivamente los cereales procesados como un alimento básico para el desayuno, las culturas de todo el mundo han prosperado durante siglos con dietas tradicionales que priorizan los alimentos integrales y sin procesar. Estas culturas, a menudo denominadas zonas azules, cuentan con una esperanza de vida excepcionalmente larga y bajas tasas de enfermedades crónicas, lo que ofrece información valiosa sobre el poder de las elecciones alimentarias para promover la longevidad y el bienestar. Lo que llama la atención de estas dietas tradicionales es su énfasis en los alimentos integrales y sin procesar, en gran parte intactos por los procesos de refinación y los ingredientes artificiales que dominan la dieta occidental moderna. Estas dietas son ricas en frutas, verduras, granos integrales, legumbres y grasas saludables proporcionando un rico tapiz de nutrientes que apoyan la salud y la vitalidad óptimas. Los okinawenses, por ejemplo, conocidos por su excepcional longevidad, tradicionalmente comienzan el día con un tazón de sopa de miso, un caldo a base de soja fermentada rico en probióticos y antioxidantes, acompañado de una variedad de verduras coloridas, tofu y tal vez una pequeña porción de pescado o algas. Este desayuno, rico en nutrientes y bajo en ingredientes procesados, sienta las bases para un día de energía sostenida y niveles equilibrados de azúcar en la sangre. Del mismo modo, la dieta mediterránea, celebrada por sus beneficios para la salud del corazón, enfatiza las frutas frescas, verduras, granos integrales, aceite de oliva y pescado, con un consumo mínimo de alimentos procesados y bebidas azucaradas. Esta forma de comer, profundamente arraigada en la tradición y la conexión con la tierra, proporciona un modelo para un patrón dietético que promueve tanto el placer como el bienestar. La dieta de Okinawa en particular, contiene un tesoro de información sobre el poder de las elecciones alimentarias para promover la longevidad. Esta forma tradicional de comer, profundamente arraigada en los principios de Hara Hachibu, comer hasta el 80% de su capacidad y priorizar los alimentos de origen vegetal, ofrece un modelo convincente para un envejecimiento saludable. Una de las características clave del desayuno de Okinawa, es el énfasis en los alimentos de bajo índice glucémico. A diferencia de los cereales azucarados que elevan los niveles de azúcar en la sangre, lo que lleva a caídas de energía y desequilibrios metabólicos, las opciones tradicionales de desayuno de Okinawa, como la sopa de miso, las verduras y el tofu, proporcionan una liberación lenta y constante de energía, manteniéndote sintiéndote satisfecho y con energía durante toda la mañana. Además, la dieta de Okinawa es rica en antioxidantes, particularmente carotenoides, que se encuentran en abundancia en frutas y verduras coloridas. Estos antioxidantes ayudan a proteger las células del daño causado por los radicales libres, moléculas que contribuyen al envejecimiento y las enfermedades crónicas, promoviendo la salud celular y la longevidad. El desayuno de Okinawa no se trata solo de la comida en sí, se trata del ritual, la conexión con la tradición y el enfoque consciente de la alimentación. El desayuno generalmente se disfruta en un ambiente tranquilo y relajado, fomentando un sentido de gratitud y aprecio por la nutrición proporcionada por la tierra. Este enfoque holístico de la alimentación, que abarca tanto los aspectos físicos como mentales de la nutrición, es un factor clave en el secreto de la longevidad de Okinawa. Ahora has visto la inquietante verdad detrás del marketing engañoso, los ingredientes adictivos y la manipulación corporativa que han llegado a definir la industria de los cereales para el desayuno. Pero este no es un mensaje de desesperación, es un llamado a la acción, una invitación a recuperar su salud y bienestar, tomando decisiones informadas que le permitan vivir una vida más larga, saludable y vibrante. Liberarse del ciclo de la adicción comienza con la conciencia. Ahora que está armado con el conocimiento de cómo estos cereales azucarados están diseñados para engancharlo, puede comenzar a tomar decisiones conscientes que prioricen su salud. Es hora de salir del pasillo de cereales y explorar la abundancia de alternativas nutritivas y deliciosas que la naturaleza tiene para ofrecer. Imagine despertarse cada mañana sin esos molestos antojos de azúcar, sintiéndose con energía y concentrado, listo para afrontar el día que tiene por delante. Este es el poder de nutrir su cuerpo con alimentos reales e integrales que proporcionan energía sostenida. Equilibran los niveles de azúcar en la sangre y apoyan una salud óptima. No siempre será fácil. La industria alimentaria es poderosa y sus tácticas de marketing están diseñadas para mantenernos enganchados. Pero recuerde esto, usted tiene el poder de hacer un cambio. Cada vez que elige una fruta en lugar de un cereal azucarado, cada vez que opta por un puñado de nueces en lugar de una barra de granola procesada, está votando por su salud y bienestar. Esto no se trata sólo de elecciones individuales, se trata de crear un efecto dominó, inspirando a quienes nos rodean a cuestionar el status quo y exigir más a la industria alimentaria. Comparta esta información con sus seres queridos. Eduque a sus hijos sobre la importancia de tomar decisiones saludables y conviértase en un defensor de un sistema alimentario que priorice la nutrición sobre las ganancias. Juntos podemos crear un mundo donde los alimentos reales sean accesibles para todos, donde los niños crezcan comprendiendo la importancia de nutrir sus cuerpos y donde las enfermedades crónicas sean la excepción, no la norma. Comienza con cada uno de nosotros tomando decisiones conscientes, un desayuno a la vez. El viaje hacia un futuro más saludable comienza con un solo paso. Da ese paso hoy. Elija nutrir su cuerpo con alimentos reales e integrales. Elija liberarse del ciclo de la adicción. Elija recuperar su salud y bienestar. Únase al movimiento por un futuro más saludable, comenzando con su próximo desayuno. Esta es su llamada de atención. El momento de actuar es ahora.